Sean muy bienvenidos. Bueno, hoy un día muy especial. Tenemos la grata visita de una gran paraguaya, como ella misma ya se ha presentado con nosotros aquí antes de la grabación. Entonces, ella es la señora Lourdes Espínola, es gran poetisa también, y bueno, nos va a comentar un poco de su vida, de sus actividades, y de cómo está pasando su tiempo aquí en Paraguaya, que también estuvo viviendo mucho tiempo en el extranjero. Bienvenida, Lourdes. Gracias, muchas gracias. Bueno, lo de gran paraguaya, yo dije que era muy paraguaya, lo de grande será por el sobrepeso, ¿verdad? Bueno, entonces, no, sí, 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 viví 10 años en Estados Unidos, 6 años en Europa, yendo y viniendo me siento como un caracolito, porque siempre llevo la casa a cuesta, y mi casa es Paraguay, es mi familia, son mis recuerdos, y todo el amor que siento por mi país, sí, es lo que te decía antes de empezar la grabación. Bueno, todo el amor por tu país, y todo el amor también por el arte. Ah, sí, es verdad, es verdad. Bueno, yo tengo la suerte de que, de haber nacido la hija de una madre escritora. Mi mamá es Elsa Biesel, que es una mujer a quien yo admiro mucho, ella tiene 40 libros publicados, es una mujer muy valiosa porque fundó la primera Escuela de Bellas Artes antes de que existiera la Escuela de Bellas Artes Nacional, y también ha sido una temprana feminista antes de que las mujeres votaran, y yo también soy feminista, justamente estoy viniendo de una sesión de diputados, donde estuve apoyando con toda la conceptualización, y la idea fue mía, pero fue impulsada por la diputada Emilia Alfaro de Franco, para nombrar a Juana María de Lara la primera prócer del Paraguay. ¿Sabes cuándo estudiamos en la escuela los próceres? Todos son señores, entonces las mujeres queremos salir de esa invisibilidad, hacer una acción reparadora como feminista. Bueno, te decía, amo la poesía, empecé desde muy pequeña, a los 13 años, unos poemas espantosos que realmente no te quisieras leer, pero todos pensamos así, ¿verdad? Yo creo que todos alguna vez hemos piloteado un poco por el punto de hacer un poco la poesía. Claro, claro, a esa hora te empezás a enamorar y todo eso, entonces... Me voy a dar un espíritu, me voy a dar un espíritu, me voy a dar un espíritu donde yo entro en línea, acá no hay perfecto coro, ese no pasa nada con la cámara. Y está tallada en esa foto, ¿quién es el fundador? Ah, Augusto, mi querido Augusto Roabasto. Bueno, don Augusto, además, perdón, de ser mi amigo, me prologó este libro, Partidas y Regresos, y nosotros, además, éramos amigos, éramos confidentes, yo tengo cartas de él. Era un hombre que en su último tiempo, como la mayoría de las personas, llegaba a una edad, se sentía un poco solo, hacía un poco un raconto de su vida, me llamaba por teléfono y me contaba así de sus cosas, miraba, estaba pensando, tal y cual. Y ella, esta relación fue una relación que yo considero que fue muy privilegiada, porque yo no conozco otro poemario que haya sido prologado por Augusto, y entonces, este es un poemario temprano que publicó Alejandro Gatti en 1990. Y yo le hago el primer reportaje a Augusto cuando él regresa después del exilio y se reabre el ABC, el primer suplemento cultural, y fue un reportaje larguísimo y riquísimo que yo tengo grabado. Y, por supuesto, no puedes transcribir todo porque, o si no, ocuparías todo el periódico, ¿verdad? ¿Podemos compartir alguna vez ese artículo? Con mucho gusto, con mucho gusto, hago una copia para que ustedes vayan pasando. Y habla mucho del tema de la mujer, además del tema de la literatura, o sea, había mucha compenetración en varios intereses, no solamente en el amor. Ya, los temas que te apasionaban también. Que me apasionan, que me apasionan hasta ahora, realmente. O sea, a mí el tema de la mujer me interesa, a mí el tema de la creación artística también. Me parece que es una forma como el hombre se eleva y se sublima, como el hombre se espiritualiza. El hombre y la mujer, el ser humano, y trasciende el cotidiano chato, mediocre, mezquino. Y es un territorio donde podemos ser más generosos, más sublimes, mejores. Y entonces, por eso es que yo busco ese territorio seguro de la literatura, donde estás hermanado con otros poetas, algunos muertos, ¿verdad? Que tomas un poemario de alguien ya fallecido y muy grande que te guste, como a mí, por ejemplo, Borges, o Dante Alighieri, o S. Rapaun, o Neruda. Y te sentís que tenés una compañía ahí. Y esa compañía te espera hasta que vos nuevamente tomes el libro. Y también tengo colegas con los que comparto, sobre todo con mujeres. Soy presidenta de Escritoras Paraguayas Asociadas. Somos 60 socias escritoras que tenemos doble reivindicación. La literatura nacional y la concepción de género. O sea, que la mujer también sea visible. Resulta que a veces te vas a congresos y te das cuenta de que la mayoría de los que están ahí sentados en la mesa son todos varones. Entonces, mira, prueba de esto es que hasta ahora ningún premio nacional se ha dado a una mujer. Y yo estoy luchando para mi tercer año. Las elecciones son por dos años. Entonces, a mí me queda un año más, por suerte, porque tengo un equipo súper lindo, que me gusta trabajar con ellos. Y no quiero dejar esto. Y hemos hecho muchas tareas, ¿verdad? Pero te decía, esos son los temas que nos unían con Augusto. Y también son los temas que a mí me motivan, ¿verdad? Además de lo que a todos los seres humanos nos motiva, que es la familia, que es el hogar. Y yo creo que tenemos que también, los artistas, pensar un poco así como la cita del versículo de Corintios, de buscar los bienes espirituales. Porque esa es una riqueza que no perece, una riqueza que no envejece, que no se deteriora. Y que, no sé, que nos da mayor felicidad, una felicidad más profunda, ¿verdad? Por lo menos así yo lo siento. Y bueno, qué bueno que lo puedas transmitir también de ese modo. Sí, así mismo. Bueno, y hablando de tus libros, ¿cuál fue el primero que escribiste? Bueno, el primero, el primero se llama, no está acá, se llama Visión del Arcángel en Once Puertas. Yo fui, no sé si tenemos tanto tiempo para hablar de mi vida entera, pero bueno, porque yo... ¿Cómo está tan tan? Yo no soy tan jovencita, así que un día es larga. Estamos para cinco horas. No, va a ser una sola vez. Bueno, bueno, encantada. Bueno, yo fui al colegio de Antaligieri y ahí estudiamos la Divina Comedia como texto, reiterativamente. Y no es raro que este primer libro, Visión del Arcángel en Once Puertas, tenga una estructura similar a la Divina Comedia. Después mi segundo poemario se llama Monocorde Amarillo, que es un acorde, un acorde único, y el amarillo por la dualidad de la energía solar. Y habla de la creación de Dios creando al ser humano y de la creación del artista y su obra. Y cómo en cierta medida se siente un poco con ese toque de divinidad al crear. Mi tercero se llama Almenas del Silencio y se publicó cuando yo ya vivía en Estados Unidos. Después el cuarto es Ser Mujer y Otras Desventuras. Este es un poemario que se llama Womanhood and Other Misfortunes. Aparece en Estados Unidos, en una versión bilingüe, español e inglés. Y me dio mucha satisfacción porque acceder al mercado norteamericano es muy difícil. Y para como te digo, nunca ni conocí siquiera a mis editores. O sea que fue toda una cosa de convencerles por mi poesía. Ni siquiera les convencí. Llegaron a mi poesía a través de otros poetas amigos. Les gustó, me publicaron. Es una editorial muy seria. Y estoy feliz de que eso haya sucedido así. Posteriormente está Partidas y Regresos que publica Intercontinental Editora. Y también esta que se cerró, que era Alcándara, Ediciones, Pímpano y Silencio. Tengo otra que no está acá, que publicó Arandurá, Cayetano Cuatrochi, que se llama La Estrategia del Caracol. ¿Cuál es la estrategia del caracol? Llevar la casita a cuestas. Y ahí habla un poco de las traslaciones, de mis mudanzas y de cómo voy perdiendo cosas. Quizás sea uno de los libros con el que más te identificas. Y vos sabés que es interesante porque ahora estoy retomando un poco el hilo de eso. Después de haber desarrollado otras cosas y estoy empezando a trabajar, pero desde otro punto, de las migraciones. Porque al vivir en España y en Portugal, fui testigo de este flujo fuerte de migración de paraguayos a España por razones laborales y por razones económicas. Y de qué difícil es el desarraigo. Y bueno, trabajo un poco sobre eso. Y sobre el cuerpo como la única casa. Porque vas dejando cosas y al final te trasladas con una foto, un libro, algo. Pero tu memoria es la que llevas contigo y la que te sirve de registro. Un olor que te hace recordar al patio de tu casa. Un sabor como la sopa o el guisado que hacía tu mamá. Ese tipo de cosas. Y al final el registro de toda esa memoria está en el cuerpo. Entonces es una forma de retomar la escritura del cuerpo.